Buenas tardes Bien, pues continuamos con la serie El Orden de Dios Yo les he compartido cuatro temas El primero fue Dios es un Dios de Orden, ¿lo recuerdan? El segundo tema fue Del Orden al Desorden El tercer tema, La Desobediencia que nos llevó al Desorden El tema número cuatro de hace ocho días Las bendiciones del orden y las maldiciones del desorden Y hoy vamos a tocar, yo les voy a compartir el quinto tema La promesa de Dios para volvernos al orden Esa promesa es Cristo Y vamos a tomar un texto de Génesis capítulo 3 versículo 15 Que es un texto, que es el contexto del texto Es de cuando Adán y Eva desobedecieron Y Dios le dice a la serpiente lo siguiente Le da una declaración en el que encierra muchas cosas Ya vamos a ver Génesis 3.15 dice Y pondré enemistad entre ti y la mujer Y entre tu simiente y la simiente suya Esta te herirá en la cabeza Y tú le herirás en el calcañar Voy a leerles el mismo versículo Pero en la versión en lenguaje actual Haré que tú y la mujer sean enemigas O la descendencia de la mujer Que es Cristo Todo el cristianismo a través de dos mil años Interpretan este texto así Haré que tú y la mujer sean enemigas Pondré enemistad entre sus descendientes y los tuyos Un hijo suyo Esta es más clara la traducción Te aplastará la cabeza Que fue el triunfo de Jesús en la cruz Y tú le morderás en el talón O en el calcañar Que es el sacrificio y el sufrimiento de Jesús Aquí encontramos en este texto una profecía Que contenía una promesa maravillosa Este versículo contiene la promesa de Dios el Padre De que nos enviaría un Salvador Un Salvador que vendría a volver al orden Que se había perdido Adán y Eva con su desobediencia Esta es una promesa gloriosa hermanos Una promesa gloriosa de la obra redentora de Dios Al prometer desde el inicio Enviar a su único hijo Jesús A buscar y a salvar lo que se había perdido En este versículo encontramos mucha riqueza espiritual Vemos la misericordia desbordante de Dios Vemos la bondad de Dios derramada Vemos el amor de Dios derramado Sobre su creación Que somos nosotros, su máxima creación Pero también en este texto Podemos encontrar el dolor y el sufrimiento de Jesús Su sacrificio por nosotros Pero también vemos su glorioso triunfo Sobre Satanás Que es el autor del mal A quien Jesús aplastó pisándole la cabeza A través de su muerte y de su resurrección Dios promete enviar un redentor de la simiente de la mujer Sería completamente humano Pero sería Dios encarnado La serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás Según esta profecía Haría guerra contra Cristo y los descendientes Los que son de Él Satanás mordería a Jesús Pero Jesús le aplastaría la cabeza Y este maravilloso plan Lo empezó a llevar a cabo A través de un hombre Llamado Abraham Que de manera soberana Dios lo escogió Pudo haber sido cualquier otro Pero Dios escogió a Abraham Para iniciar en Él Su promesa de volvernos al orden Que es Cristo Porque una vez que llega Cristo A nuestras vidas Se ordenan nuestros pasos ¿No es cierto? Se ordenan nuestras mentes Nuestras conductas Etcétera Abraham Abraham era un hombre Era un pagano Vivía en Ur de los Caldeos Adoraba ídolos Estaba acostumbrado Perdón Estaba acostumbrado a Los sacrificios humanos Y a un montón de cosas Del paganismo Pero Dios en su soberanía Lo escogió Para que fuera este El padre de la nación hebrera De los judíos De quien vendría el Salvador Jesús Ahora Dios Miró a Abraham En su paganismo Dios puso sus ojos en él Y de una manera soberana Se reveló a Abraham Esa revelación Esa revelación que él tuvo Del Dios vivo Del Dios que no se ve Pero que es el que sustenta Todas las cosas Esa revelación Transformó el corazón De Abraham Como sucedió Con nosotros Cuando el Señor Se reveló Como el Hijo de Dios El Salvador ¿No es cierto? Eso le pasó a Abraham Un día En esa relación Que iniciaba Con Abraham Y pues Abraham Venía muy contaminado De todo el paganismo Y Dios empezó A tratar con él Y un día Le dijo lo siguiente En Génesis 12 Versículo 1 Un día le dijo Así Vete de tu tierra Y de tu parentela Le dice Quiero que salgas De en medio De este paganismo Y de la casa De tu padre A la tierra Que te mostraré Aquí Dios Le está dando Una orden Esta orden Abraham Pudo haberla Desobedecido Pero decidió Obedecer Toda orden Que Dios Te da Tiene la posibilidad De que Solo hay dos cosas Obedecer O desobedecer Oramos Siempre ora Pídele al Señor Que tu decisión Siempre sea La mejor Que es Obedecer Al Señor ¿Cuántos dicen amén? Bien Dios le dice Pues que se salga Y él obedece Dios le ordena Abraham Que se salga De su país Y le hace Una promesa Si él Obedecía Sería parte De De esa promesa De salvación Sería una parte Importante Dentro Del De la vuelta Al orden Que Dios Quería hacer Al enviar A su hijo Pero tenía Que escoger A un hombre Para que de sus lomos Naciera En forma humana El Salvador Abraham Supo escuchar Con inteligencia La orden La pensó La meditó Y él Decidió Obedecer Dice en Hebreos 11.8 Un poco más Acerca de esta Orden que Dios Le dio De salir Hebreos 11.8 Dice Lo siguiente Por la fe O sea Por la confianza Y la devoción Que ahora Tenía en Dios Por la fe Abraham Siendo llamado ¿Qué hizo? Díganlo fuerte Fuerte Más fuerte No No traen ganas ¿Qué hizo Abraham Cuando Dios Lo llamó? Por eso ¿Qué les pasa? ¿No desayunaron O qué? ¿Qué? 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 Siendo llamado Es que La obediencia Es el eje Fundamental Si Por eso Mi énfasis Porque acuérdense Que la obediencia Te mete en el orden De Dios Y el orden Atrae la bendición De Dios La desobediencia Te mete en el desorden Y en la maldición Entonces dice Por la fe Abraham Siendo llamado Obedeció Para salir Al lugar Que había de recibir Como herencia O sea Le creyó a Dios Pero miren el detalle Que viene a continuación Y salió Sin saber A donde iba Es decir Que él iba dando Pasos A donde No sabía Pero él confiaba En que Dios Iba a ordenar Sus pasos Él confiaba En que Dios Iba a guiarlo Al lugar Correcto Es Cada paso Que él daba Era un paso De fe Y la obediencia Es la clave Hermanos Para vivir La vida De fe Pablo decía Si yo tratara De agradar A los hombres Obedecer A los hombres No sería Siervo de Cristo Los apóstoles Cuando les prohibieron Predicar Dijeron Es necesario Obedecer A Dios Antes Que a los hombres O sea Para ellos Era muy claro Que la obediencia Era El eje fundamental Para cumplir El propósito Que Dios tenía Para cada uno De ellos Ahora Una definición De obediencia Tanto en el griego Como en el hebreo Es Prestar atención O sea Prestar atención No solo escuchar Porque todo el mundo Escucha Tú puedes estar Escuchando Lo que estoy diciendo Pero no Poner atención Entonces No captas La idea Si Prestar atención A lo que se ordena Oír Con inteligencia O sea Abraham O yo Salte de tu tierra Y de tu parentela Y él escuchó A Dios Puso mucha atención Escuchó Tomó Con inteligencia La mejor decisión Y salió Sin saber A donde iba Pura obediencia En ocasiones Obedecer a Dios Va a ir en contra De ti mismo Esto te va a provocar Conflictos Te va a provocar Choque de Sentimientos Choque de Pensamientos Porque tú vas a Pensar una cosa Y Dios va a pensar otra Pero el pensamiento De Dios Siempre es mejor Para nosotros Pero también Vas a encontrar Oposición Porque En los demás Porque los demás Van a pensar Algo Contrario A lo que Dios Te diga Así sucede Hermanos Esto trae Conflictos Sin duda En nuestra En nuestra alma En nuestra alma Nuestros pensamientos Hay turbación Vienen Insinuaciones Otros pensamientos Que no es el de Dios Y hay una lucha Hay un conflicto Ahora ¿Cómo saber Distinguir la voz De Dios? Este es un proceso Que todos vamos Desarrollando A medida Que caminamos Con el Señor La vida De fe Y a medida Que pasa El tiempo Tu comunión Con Dios Tu experiencia Con Dios Tú vas Conociendo La voz De Dios De tal manera Que llega Un día Al paso De los años En que tú Cada vez que Dios Te habla Tú estás convencido Que fue el Señor Cuando somos Nuevos creyentes Aprendemos No sabemos Cómo escuchamos Déjenme contarles Una historia Cuando nosotros Nos convertimos Iniciamos En una congregación Aquí en Guadalajara Y empezamos A dar nuestros Primeros pasos En los caminos Del Señor Nos metimos A estudiar Cursos De la Biblia Etcétera Posteriormente Iniciamos Un curso De cuatro años En un seminario Bíblico Que había allí En la iglesia Donde nacimos Y el Señor Terminamos el curso Nos graduamos Y el Señor Empezó A darnos Responsabilidad De tal manera Que Empezamos Enseñando Como maestros De niños Después El Señor Nos puso De responsables Como pastores De los jóvenes De esa iglesia Y comenzábamos A pastorearlos Yo tenía Unas ganas Inmensas De servir a Dios Y yo me sentía Contento Porque Dios Me estaba Depositando En mis manos Después Pusieron Bajo Mi responsabilidad El grupo De alabanza De esa iglesia Yo feliz Porque Pues me sentía Realizado Me entiende Yo Todo el que Quiere servir A Dios Y empieza A hacerlo Se siente Contento O no Yo estaba feliz Pero allí No terminó La cosa Posteriormente Nos nombraron Directores Del instituto Bíblico Más responsabilidad Estábamos Adquiriendo Pero todavía Creció El trabajo En la obra Del Señor Y la responsabilidad Porque nos pusieron Como pastores De un distrito Así le llamaban De aquí De la ciudad Que era formado Por grupos En las casas Y en un distrito Nosotros éramos Los encargados Eran cuatro distritos Entonces yo podía Decir En términos Así Humanos Me sentía Realizado ¿Por qué? Porque Desde que me convertí Yo quería Servir al Señor Con todo mi corazón Y cuando ya Lo empecé a hacer Me sentía Lleno Pleno Dice Que privilegio Servirte Señor Y ahí estaba En mi realización En mis pensamientos Haciendo planes Etcétera Y de repente El Señor Un día Me habla Y me dice Chuy Prepárate Junto con tu esposa Porque pronto Vas a salir De la iglesia Para iniciar Una nueva Obra Pero no vas a salirte Así nada más Tienes que hablar Con el pastor El pastor Va a orar Por ustedes Entonces tú Te sales Y yo Yo Me quedé así Ahí hubo Una Un choque De ideas De ideas Porque yo ya Me sentía Realizado ¿Me entiende? Pero el Señor Dice No pero ahora Quiero que hagas esto Y como era salir De allí De mi tranquilidad De mi seguridad Etcétera Etcétera Pues hubo Cierta lucha En mis pensamientos Pero yo le dije Ok Señor A donde quiera Voy Hablo con el pastor Y hay un choque De pensamientos Porque los El pensamiento Que él tenía El plan Que él tenía El pastor Hacia nosotros No era el mismo Que Dios Tenía De manera que Él en primera instancia No No aceptó La idea De que nosotros Nos fuéramos No pero ¿Cómo se van? Y que no sé qué Finalmente Entendió Y un domingo Dijo Prepárense Porque vamos a orar Por ustedes Y van a salir A levantar esa obra Que Dios quiere que hagan Ay pues gloria a Dios Antes del servicio Me dice el pastor Oye Y por cierto A donde se van a ir A iniciar una obra Y yo le dije No pues no sé Y me dice ¿Ves? Estás mal Me dice ¿Cómo que no sabes? Si Dios le dijo Que inicias una obra Él te diría ¿En dónde? Le dije Es que no me ha dicho ¿Dónde? Nada más me dijo Salte Dice No eso no es bíblico Y que le leo Hebreos 11.8 Le digo No sí Le digo Mire Por la fe Abraham Siendo llamado Obedeció Para salir al lugar Que había de recibir Como herencia O sea Lo que tenía que hacer Y salió Sin saber A dónde iba O sea Yo me voy a ir Dando pasos Como los de Abraham Sin saber A dónde Bueno En ese caminar De Abraham Volviendo un poco A Abraham Cuando Dios Le hace el llamado También le hace Una promesa Lo mismo Me hizo a mí Lo mismo Te hace a ti Te da una orden Y te da una promesa Si obedeces Dios te bendecirá En Génesis 12 Versículo 2 El Señor Le da Cuatro promesas Número 1 Y haré de ti Una nación grande Número 2 Y te bendeciré Pero cuál era el requisito Obediencia Promesa número 3 Bendeciré a los que te bendijeren Y a los que te maldijeren Maldeciré O sea Protección Y será Número 4 Benditas en ti Todas las familias De la tierra Ahora Abraham Está recién Desempacado Del paganismo Él necesitaba Ser limpiado Tratado Purificado En su fe De manera que Abraham Dio los primeros pasos De fe En obediencia Y salió sin saber A donde iba Y emprendió Su aventura De la fe En su caminar Su fe fue probada Una y otra vez Por Dios Es lo mismo Que hace con nosotros En nuestro caminar Con Cristo Día con día Él prueba Una y otra vez Dios quería purificar La fe De aquel hombre Que un día Sería llamado El padre de la fe Dios quería purificar La fe De aquel Que un día Dios le llamó Mi amigo Es como esto Todos conocemos Al presidente De México ¿No? Andrés Manuel López Obrador Todos lo conocemos Pero ¿Cuántos son amigos De él? Levanta su mano No, aquí no hay ni uno Yo tampoco Soy su amigo Pero Lo conozco Sé quién es Sé dónde está Sé lo que habla Sé lo que dice Lo que está haciendo Etcétera Pero si yo fuera Su amigo Él me invitaría O yo lo invitaría A mi casa Oye Chuy Te invito a mi casa A los pinos A comer Bueno Él no vive En los pinos ¿Verdad? Te invito a mi casa Entonces estoy con él Platicamos Bromeamos Nos reímos Compartimos Tenemos comunión Porque somos amigos Hay muchos Hay muchos Que conocen a Dios Pero no son amigos De Dios Jesús dijo Vosotros ya no sois Mis esclavos No sois mis siervos Desde ahora Desde ahora les llamaré Amigos Si hacen lo que yo les digo Así dijo ¿No? Si ustedes hacen lo que yo les digo Ustedes serán mis amigos Por consiguiente Si no hacemos lo que Él dice Nos volvemos sus enemigos Jesús dijo El que no es conmigo Es contra mí Entonces la obediencia Demuestra Que somos amigos de Dios Y que estamos de parte De Jesús ¿Entendieron la La explicación? Ahora Abraham avanza En su vida de fe Vamos a Génesis 12 Versículo 10 Empiezan Las pruebas De la fe La purificación De la fe Dice Génesis 12 10 Hubo entonces Hambre en la tierra Necesidad De lo más elemental Y descendió Abraham a Egipto Para morar allá Porque era grande El hambre en la tierra Y aconteció Que cuando estaba Para entrar en Egipto Dijo a Sarai Su mujer He aquí Ahora conozco Que eres mujer De hermoso aspecto Como que hasta entonces Se dio cuenta Que era bonita Su esposa Dice Y cuando te vean Los egipcios Dirán Es su mujer Y me van a matar Dice Y a ti te van a Reservar la vida Ahora pues Di Que eres mi hermana O sea Miren Déjenme explicarles La realidad Es que era Media hermana De Abraham Por obvias razones Que todos entendemos En aquel tiempo Todo inició así Se casaban hermanos Con hermanos Si Ya eso no se usa Porque Dios ya nos lo permitió Así Pero En ese tiempo Por obvias razones Así era Y era Media Media Hermana De él O sea El papá De Abraham Era papá De Sara Pero no De su mamá O sea Así era El asunto Entonces Él le dice Abraham le dice Diles que eres Mi hermano O sea Era una Media verdad Pero llevaba La intención De engañar Y ahí Cometió un error Él Nosotros no debemos De mentir Para protegernos ¿Por qué ¿Por qué faltó Al trabajo? Te dice el patrón Y tú De pronto Con una agilidad Mental Impresionante Para mentir Es que mi mamá Le dio cáncer Ustedes se ríen Pero si vieran Que hay cada caso Hermanos Ustedes saben Pues que nos la sacamos De la manga Unas mentiras Y a veces Media es verdad Está enferma De gripa Pero no de cáncer O sea Pero para Proteger Que se yo Sentirte Que no vas a ser Despedido Echas una mentira Escuchen bien Mentir Jamás Será justificado Por Dios Mentir Jamás Nos va a meter Al orden Es al contrario La mentira Nos lleva Al desorden Ustedes pueden creer Que hay cristianos Pudiera haber cristianos Que dicen Unas mentirotas ¿Ustedes creen? ¿Sí o no? Les cuesta trabajo ¿Sí? Porque a veces Nos sacamos Una de la manga Que para qué le cuento Pero le voy a contar una Esto tiene que ver Con un colega Con un pastor Esto es Vergonzoso Un día Se para delante De su congregación Hecho de la vida real Y les dice Hermanos Estoy con una enfermedad Terminal Si el Señor No hace algo Me voy a morir Tengo que tomar Un tratamiento Que es muy caro Y tengo que viajar A la ciudad de Houston Así es que hermanos Por favor Espero sus donaciones Para yo poderme Tratar una enfermedad Que es de miles De dólares Y la gente Empezó a dar Con generosidad Resulta que En su congregación Estaba allí Esa mañana Un matrimonio Que tenía planes De irse De vacaciones A Houston Supuestamente El pastor Se va A los Estados Unidos Se fue Y estando De vacaciones Esta pareja Se dijeron El uno Al otro Oye vamos a ver Al pastor No Pues está aquí En Houston Y está Él dijo El hospital Y todo Llegaron Al hospital Dijeron Venimos a ver A un enfermo Terminal Podemos Entrar a su cuarto ¿Cómo se llama El paciente? Ya le dicen El nombre Y empiezan A buscarlo Dicen No aquí No hay nadie Con ese nombre ¿Cómo no? Aquí está internado Dicen No señorita Pero es que No hay nadie aquí Mire hombre No hay nadie aquí Con ese nombre Yo creo que Están equivocados Entonces Agarra el teléfono Y le marca Al pastor Pastor ¿Cómo está? Pues aquí En el hospital Oiga ¿En cuál está? No pues en tal Donde ellos estaban Dice Pastor Estamos aquí Lo queremos visitar Y usted no está aquí Ah bueno Es que yo Bueno Hay una confusión Es que Qué vergüenza Todos podemos caer En una situación Semejante Eso es falta De fe Y Abraham Cometió Ese error Pero sigamos Leyendo Dice Versículo 14 Y aconteció Que cuando Entró Abraham En Egipto Los egipcios Vieron que la mujer Era hermosa En gran manera También la vieron Los príncipes De Faraón Y la alabaron Delante de él Pues diciendo Que hermosa Mujer Y fue llevada A la mujer A casa De Faraón ¿Saben qué Significa eso? Para que fuera Del harem De Faraón Hazme favor Tú harías eso Con tu esposa Yo no Pero él lo hizo ¿Qué le pasó Allí? Abraham Estaba siendo Limpiado Purificado Transformado Tratado Por Dios Para que al fin De sus días Tuviera una fe Sólida Porque de él Nacería Cristo Jesús De sus De sus Descendientes Dice en el Versículo 16 Hizo bien A Abraham O sea Como quedando Bien Oye Cuñado Abraham ¿Verdad? Faraón Oye Abraham Dice que le hizo Bien por causa De ella Y le regaló Ovejas Vacas Asnos Ciervos Criadas Asnos Y camellos Dice No, no, no Pues ya te estaba Tan bonita Sara Que Que dijo Oye Cuñado Abraham Pues mira Este Te regalo Unas vaquitas Unas ovejitas Te regalo Unos camellos Te regalo Y Abraham Yo me imagino Que se empezó A poner nervioso Híjole Pues este Y ahora Que va a pasar Que se yo Podemos pensar Infinidad de cosas Pero sigamos leyendo Versículo 17 Mas Jehová Hirió a Faraón Y a su casa Con grandes plagas Por causa De Saraí Mujer de Abraham ¿Saben por qué Dios tuvo que intervenir? Porque Dios Como conoce El pasado El presente Y el futuro Él sabía Que al final Abraham Se iba a mantener En la fe Errar Es muy humano Y Dios Entiende Perfectamente Eso Dios sabe Que somos débiles Y podemos fallar En cualquier momento Por eso Él quiere Madurarnos Por eso Él quiere Fortalecer Nuestra fe Y la mejor Manera De hacerlo Es a través De probar Nuestra obediencia Probar Nuestra fe En la medida Que tú Obedeces Los mandamientos La palabra Las instrucciones Las advertencias Del Señor Tu fe Se va fortaleciendo ¿Sabes por qué? Porque ves Los resultados De la obediencia Pero cuando Fallamos Vemos los resultados De la desobediencia Y nos arrepentimos Y Dios Es tan bueno Y tan paciente Que nos levanta Para que sigamos Caminando Para que al final Tengamos una Una fe Sólida Sigamos leyendo Versículo 18 Entonces Faraón Llamó a Abraham Y le dijo ¿Qué es esto Que has hecho Conmigo? O sea De alguna manera Investigó Se dio cuenta Por lo que le pregunta ¿Por qué me declaraste Que era tu mujer? ¿Por qué no me declaraste Que era tu mujer? O sea Aquí ya sabía Él ¿Cómo? Investigó Y de alguna manera Se enteró Ay ¿Cómo que eso Eres mujer Diablo? ¿Por qué me hiciste Eso Abraham? ¿Por qué no me dijiste Que era tu mujer? ¿Por qué dijiste Es mi hermana? Entonces yo me imagino Abraham como que dijo Hasta aquí llegué Me va a cortar la cabeza Dice ¿Por qué dijiste eso? ¿Por qué dijiste Es mi hermana? Poniéndome en ocasión De tomarla para mí Por mujer Ahora pues Era aquí Tu mujer Tómala y vete Como que tenía Más sensateza El faraón Hágame favor A veces así nos pasa Da pena Como la gente Que no conoce a Dios A veces toma Mejores decisiones Que nosotros Pero así es la vida Pero Dios provoca Que el faraón Reaccione de esa manera Abraham sin duda Pensaba Aquí me va a cortar La cabeza O me va a colgar O que se yo Pero dice No sabes Sabes una cosa Abraham Toma tu mujer Vete De aquí Y se va Hay consecuencias Por los errores Que cometemos Si o no Pero como vamos A ser perfeccionados A medida De que nuestra obediencia Entiéndase Fe Porque fe Es confianza En Dios Va siendo probada El apóstol Pedro Habló de esto Vamos a Primero de Pedro 1.7 Y aquí nos deja El mismo principio Para que Sometida A prueba Vuestra fe Aquí la palabra Prueba Se refiere Al Crisol Que se mete Al fuego El crisol Contiene El oro O la plata El metal Precioso Y se mete Al fuego Esa es la idea Aquí Se puede leer También para que Vuestra fe Sea probada Por medio Del fuego Para que Así como el oro A través de fundirlo Se purifica De las De la escoria Así nosotros Nosotros Al igual que Abraham Salimos del paganismo Salimos del desorden Y ahora Tenemos que entrar En un orden Por medio De Cristo Para que Sometida Prueba Vuestra fe Mucho más Preciosa Y valiosa Que el oro El cual O sea El oro Aunque perece Se mete Al fuego Para purificarlo Se prueba Con fuego Dice Así su fe De cada cristiano Sea encontrada Sea hallada Alabanza En alabanza Es decir Aprobada Por Dios Una obediencia Que hasta En los mínimos Detalles Tú has aprendido O aprenderás Para que tu fe Se haya en alabanza Gloria y honra Cuando sea Manifestado Jesucristo Cuando Jesús Venga Miren Jesús Prometió volver Si o no Ya vamos Para casi Dos mil años Y todavía No regresa Que significa Que no va a venir No No porque no se olviden Que para el Señor Un día es como mil años Y mil años Es como un día Pero Él va a cumplir Su promesa ¿Cuántos dicen amén? Pero para cuando Él venga O mientras Él viene Nosotros seguimos Enfrentándonos Al desorden De esta vida Por eso es que Nuestra fe Tiene que ser Probada Purificada Para pulir Nuestra confianza En el Señor Para confiar Plenamente En sus promesas Pero sigamos Con Abraham Vamos al capítulo 15 Dice en el versículo 1 Después de estas cosas Vino la palabra De Jehová A Abraham En visión Que buena Es la palabra De Dios Todos y cada uno De nosotros Necesitamos Una palabra Específica De Dios ¿Sí o no? Porque su palabra Es lo que alimenta Nuestra alma Nuestro espíritu Su palabra Es la que nos guía Su espíritu santo Que ahora muere En nosotros Nos recuerda Las cosas Que el Señor Nos ha enseñado Pero la fe Tiene que ser probada Y vino palabra A Abraham En visión Y le dijo No temas Abraham Ahora Dios le pudo haber dicho Otra cosa Te amo Abraham Eres Un buen hombre Abraham Antes que nacieses Te conocí Como le dijo Isaías Le pudo haber dicho Cualquier cosa La pregunta es ¿Por qué le dijo No temas Abraham? ¿Saben por qué? Porque en ese momento En ese caminar Por fe De pronto El temor Nos quiere Atrapar Los psicólogos Han hecho Una lista Han identificado Según la psicología Actual Más de Siete mil Temores Distintos Siete mil Hágame favor Temor A la lluvia Temor A A una araña Temor Al vecino No, 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 no Temores Que nos asaltan Por todos lados Sentir temor Escuchen bien Es muy humano Es parte De la naturaleza Caída O sea Somos propensos Somos como Un recipiente Donde se puede Llenar Con Siete mil Temores Eso es Terrible Vivir en un Temor Constante ¿Se acuerdan Cuando el Señor Después de que Adán y Eva Desobedecieron Los buscó Y le dijo Adán ¿Dónde estás? Dice Es que Te escuché Te oí Pero tuve miedo Dice Y me escondí Tuve miedo Dijo De ahí empezó Todos nacemos Con ese Con esa Debilidad De sentir Temores Y eso es algo Terrible Pero Dios es bueno ¿Cuántos le dan Gracias? Dios es paciente Nos entiende Perfectamente Entiende Nuestra humana Debilidad Cristo Se identificó Con nosotros Como ser humano Y Él fue Tentado En todo Según nuestra Semejanza Tuvo las mismas Situaciones Que nosotros Tenemos Como ser humano Pero Él Triunfó En todo Él no falló En nada Él fue Sin pecado Por eso es Digno De que sigamos La guía De Jesús Porque Él No se equivocó Entonces le dice Dios a Abraham No temas Tranquilo Abraham Tengo todo Bajo control Si pero Señor Es que Es que no sé Que voy a hacer Mira me estoy Envejeciendo Y como va a ser Eso de que Voy a tener Descendencias Ya estoy envejeciendo Y mi esposa Viejita También Y además Está él Y el Señor Y estaba lleno De temores Entonces por eso Vino palabra Del Señor Abraham Y le dijo Específicamente No temas Hubo un cristiano Que se tomó La molestia De contar Todas las veces Que la Biblia Tiene la frase No temas Por ejemplo Jacob No temas Gusano de Jacob A Gedeón Le dijo No temas Varón valiente A Josué Le dijo No temas Y encontró Según este cristiano Encontró Que la Biblia Contiene La frase No temas O no temáis 365 veces ¿Les suena algo? Una para cada día Del año ¿Por qué? Porque de esos Siete mil temores En cualquier día Del año Uno de esos Te puede atrapar Pero el Señor Va a venir Siempre hermano Siempre Con una palabra Y te va a decir No tengas temor ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu inseguridad? Sé cómo te sientes Conozco tu situación Así es que Tranquilo ¿Se acuerdan Cuando Jesús Les dijo Tiernamente A sus discípulos No temáis Manada pequeña? ¿Cuántos son De esa manada? ¿Cuál es la palabra De Jesús? No temáis Tranquilos Yo tengo todo Bajo mi control Así es que hermanos Tranquilos A ver Dile a tu vecino Ahí Tranquilo hermano Todo va a salir bien Todo va a salir bien Nada más Ten fe y paciencia Pues es que me faltan Las dos cosas Ah entonces Dios Así como trabajó Con Abraham Va a trabajar Contigo Amén Ok Sigamos con Abraham Le dice No temas Abraham Yo soy tu escudo Le está diciendo Yo te voy a proteger Si Dios es con nosotros Quien contra nosotros ¿No? Yo te voy a proteger Abraham Tú tranquilo Tú nada más Obedece Me haz lo que tienes Que hacer Y punto Y tu galardón Si me obedece Será Sobremanera grande Y miren la respuesta De Abraham Respondió Abraham Señor Jehová O sea todavía O sea como está aprendiendo Se nota aquí duda Se nota inseguridad Temor Dice Ah Señor Jehová Dice ¿Qué me dará Siendo así Que ando sin hijo? Y el mayordomo De mi casa Es ese damaceno Eliezer Dijo también Abraham Mira Que no me has dado Prole Y aquí Que será mi heredero Un esclavo Nacido en casa En mi casa Refiriéndose a Eliezer Que por ley En aquellos tiempos Cuando alguien Tenía un esclavo Y él Y el hacendado El hombre rico Que tenía esclavos Eran leyes Aprobadas En ese tiempo Ese es el contexto Si en ese momento No podían tener hijos O no tenían hijos Y un esclavo O una esclava Tenía un hijo Por ley Podían tomarlo Y ser hijo legítimo Y ser hijo legítimo De ellos Entonces le dice Abraham Señor Pues aquí Aparentemente Eliezer Tenía su esposa Embarazada Y dice Y voy a Va a heredar Un hijo Que Bueno pues la ley Lo acepta Pero Señor No me has dado Prole Y aquí Que será mi heredero Un esclavo Nacido en mi casa Versículo 4 Notan Que hay duda Temor Luego Versículo 4 Vino a él Palabra de Jehová Diciendo Otra vez Que vino La Palabra de Dios Por eso es muy importante No dejar de congregarse Por eso es importante Tener tu lectura Cotidiana De la Biblia Para que Dios Te dé una palabra Siempre que Que te sientas Desorientado Inseguro O en duda Vea la palabra Y Dios te va a hablar Vino palabra De él A él La palabra de Jehová Diciendo No te heredará Este O sea el hijo De Eliezer Sino un hijo Tuyo Será el que Te heredará Y ahí le está diciendo Le está dando Una promesa Ahora Este se cumpliría Si él obedeciera Sigo leyendo Versículo 5 Y lo llevó afuera Lo sacó ahí De su tienda Le dijo Sal Mira el cielo Le dijo Mira hacia los cielos Abraham Ahora imagínense Él Se puso Y empezó a ver El cielo Estrellado Millones De estrellas Wow Que bonito Bueno aquí si se pueden contar Y le dice Mira ahora los cielos Y cuenta las estrellas Si las puedes contar Porque es imposible Ni los científicos Ni los científicos Actuales Conocen el número Exacto De las estrellas Son millones Y millones Y millones Y millones Y cada vez Descubren más Millones Y luego le dice Algo Extraordinario Y le dijo Así será Tu descendencia Cuando Abraham Escucha eso Se miraba A sí mismo Porque ¿Cuántos años Tenía cuando Dios Lo llamó? 75 Lo leímos ¿No? Allí ya habían Pasado Algún tiempo No muchos años Pero ya Ya 75 años Ya es algo Significativo Y así como Ve las estrellas Del cielo No tiene hijos Se ve viejito Ve a su esposa Viejita Y además Estéril En ese momento Pero él Le creyó A Abraham Abraham le creyó A Dios Ahora hay algo Extraordinario Aquí hermanos Abraham estaba Creciendo en la fe Pero Pero para haberle Creído esta promesa Así será tu descendencia ¿Se acuerdan Que Pablo En el Nuevo Testamento Dice que Abraham Es el padre De la fe Que somos hijos De Abraham Por la fe Porque él puso El máximo ejemplo De fe Y de confianza Ahora quiero decirles Somos hijos De Abraham Por la fe Y las estrellas Y las estrellas Que Dios le mostró Aquella noche Inolvidable Una de esas estrellas Eras tú ¿Habías pensado en eso? Esas estrellas En el cielo Representaban Te representaban A ti Y te representaban A mí Representaban A todos aquellos Que tuvieran fe En el Hijo de Dios Así será tu descendencia Por eso Pablo Dice a los romanos Que somos Que padres Abraham es el padre De la fe Que somos hijos De Abraham Por la fe Porque hemos creído Como él Dale un aplauso Al Señor Gracias Señor Ahora Dios le dice Así será tu descendencia Versículo 6 Y creyó A Jehová Le creyó Dijo Si, si lo creo Aunque miraba Su realidad Presente Y no había Posibilidad alguna De un hijo Pero Pero creyó A Jehová Y le fue Contado por justicia Y le dijo El Señor Abraham Yo soy Jehová Le dice Que te saqué De Ur De los caldeos Del desorden Del paganismo Te saqué Para que vivas Una vida Que me glorifique A mí Una vida Ordenada Y te voy a dar A heredar Esta tierra Le dice Otra experiencia De Abraham Que se iba acumulando Así como tú Y yo vamos Acumulando Pruebas De fe Experiencias Con Dios Abraham Siguió Adelante En su Caminar Con Dios Iba aprendiendo Día tras día Confiar En el Señor De pronto Al paso De un Tiempo Entró Una duda Que lo Atormentaba La impaciencia La impaciencia Por Que Dios Cumpliera Su promesa Hizo presa A los pensamientos Del corazón De Abraham Duda Impaciencia La Biblia dice En Hebreos Que por la fe Y la paciencia Heredamos Las promesas Así dice Y aquí hubo duda La duda Es lo contrario A la fe Y la impaciencia Es lo contrario A la paciencia Abraham Seguía Aprendiendo Como tú y yo Seguimos Aprendiendo ¿Alguna vez Te ha saltado La duda? A mí sí ¿Alguna vez Te has sentido Impaciente De que aparentemente Dios no obra? ¿Como que se tarda? ¿O por qué no Hace esto? Escúchame bien Es el peor Momento Para tomar Decisiones Cuando hay duda Cuando hay Impaciencia Como aquel Niño Que decía Mamá Todos esos rosales Que plantaste Allí En el patio ¿Cuándo van A florear? Y la mamá Le respondía Tranquilo Hijo En su momento Pues van Están creciendo Luego Van a salir Unos botones Y luego Estos abren Y salen Unas rosas Hermosas Y el niño Se asomaba Cada mañana Y decía Mamá Yo quiero ver Esas rosas Hijo Le dice Tranquilo En su momento Van a Va a brotar Y van a florear Y ya vas a contemplar Y las vas a oler Y al otro día El niño Se asomaba Mamá ¿Por qué no? Salen las flores Hijo Ya te dije Tranquilo En su momento Van a florear Y hasta Vamos a cortar Algunas Los ponemos aquí Para que las Son hermosísimas Son hermosísimas A la siguiente mañana No había ruido Y la mamá dijo Ay ¿Dónde está? Hijo ¿Dónde estás? Y no contestaba El niño Pues ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y que va Y se asoma Y ve el patio Y ve Ve todas Los rosales Abiertos Los botones Abiertos O sea Su impaciencia Lo llevó A destruir Algo hermoso ¿Entendieron la analogía? O la anécdota A veces Nuestra impaciencia Nos lleva A cometer Graves errores Que fue lo que le pasó A Abraham Por eso hermanos Tenemos que ser Probados Tratados Para que en lugar de duda La fe siempre esté ahí Bien sólida Y que la impaciencia Se vuelva En paciencia Porque a través De la fe Y la paciencia Heredamos Las promesas Del Señor ¿Qué sucedió? Vamos a leerlo Génesis 16 Versículo 1 Aquí está Uno de los errores Más graves De Abraham Cuyas consecuencias Hasta el día de hoy Nos alcanzaron Vamos a leer Génesis 16 1 Dice así Sarai Mujer de Abraham No le daba hijos Ahora acuérdense Que Dios le prometió Un hijo Y dice aquí No le daba hijos Y ella tenía Una sierva egipcia Que se llamaba Agar Dijo entonces Sarai Abraham Ya ves que Jehová Me ha hecho Estéril Aquí manifestó El síndrome De Adán Pero en todo Su esplendor O sea Yo no soy culpable De nada En este caso Dios es culpable Así me hizo Dios Y cuántos saben Y cuántos saben que Dios No hace Cosas defectuosas Lo que pasa es que El desorden Afectó de tal manera Aún nuestra genética Que por eso hoy Nos enfermamos Que por eso hoy Hay un montón Un montón De situaciones Que padecemos Los seres humanos Como consecuencia De la desobediencia De Adán y Eva Pero sigamos leyendo Dice Te ruego pues Que te llegues A mi sierva Quizás Tendré Hijos De ella Otra vez Tenemos que ir Al contexto De aquellos Tiempos En aquellos Tiempos Ya lo explicó Lo expliqué Con Eleazar O Eleazar De que por ley Si tenías Esclavos Y tú no podías Tener un hijo Aquí Sarai Se apega A esa ley Y dice Bueno Pues Dios Nos prometió Pero no Ha cumplido Entonces su Impaciencia La llevó A cometer Un error Y dijo Bueno Aquí la ley Es que si yo Tengo un esclavo Y ahí tengo Agar Pues si Ella tiene Relaciones Con mi esposo Fíjense Nada más En aquel tiempo Era ley Hay que entender Ese contexto Ahora ya no funciona Así Por supuesto Entonces Pues Voy a hacer Mi parte Oye Abraham Pues la ley Dice esto Y esto ¿Qué te parece Si Si tienes Una hija Con Un hijo Con ella Y luego Ya es nuestro Hijo Y Abraham Ahí Le faltó Escuchar Con inteligencia Porque sin duda Que la duda De Sara Lo contagio Por eso Es muy importante En el matrimonio Que el uno Con el otro Analicen bien Las propuestas Las pláticas Las decisiones Que van a tomar Y lo comparen Con la palabra De Dios ¿Cuál es la mejor Decisión Que puedan tomar? Aquí Abraham Se ve Que fue Fue Pues Contaminado Por la duda De Sara Y dice En el versículo Dos al final Y atendió Abraham Al ruego De Sara Y Yo quiero hacer Aquí una aclaración Abraham sin duda Era un hombre De Dios Su corazón Había sido Transformado Abraham Por el hecho De haber Haber tomado A esta esclava Por mujer No significa Que él era Un hombre Pervertido No Trátenlo De entender En el contexto De aquellos tiempos ¿Me explico? Pero ese no era El plan de Dios Sobre las leyes De los hombres Hay leyes Más arriba Que son Las leyes De Dios Y son las Que nos van A regir Ok Sigo leyendo Versículo 3 Y Saraí Mujer de Abraham Tomó a Gar Su sierva Egipcia Al cabo De 10 años Que había habitado Abram En la tierra De Canán Y la dio Por mujer Abram Su marido Y él Se llegó A Agar La cual Concibió Quedó Embarazada Y Saraí Se puso Contente Y dijo Vamos a tener Un hijo Pero que sucede Como no era El plan De Dios No funcionó Dice Y cuando Vio Que había Concebido Agar Miraba Con desprecio A su Señora La miraba Y dice Mira viejilla Yo si pude Mira Y tu no puedes Y la miraba De arriba Abajo Con desprecio Todo aquello Escúchame bien Que hagamos Que no está Ordenado Por Dios No llega Feliz Termino Hermanos Nunca Tiene que estar La mano De Dios Allí Yo no pude Tomar una iniciativa Y decir Bueno Pues ya predijo Ya enseño A los jóvenes Dirijo Un grupo De alabanza Soy director De un seminario Bíblico Voy a hacer Mi rollo No Ese es un error En que continuamente Caen algunos cristianos No pocos Nunca hagas nada Que Dios no te ordene Que hagas Nunca Pero si te lo ordena Obedece ¿Qué pasó Con este hijo? Lo aprobó Dios Lo desaprobó Definitivamente Las consecuencias De ese error Se viven Hasta el día De hoy Hermanos Fíjate Cuando hubo Ya esa discordia Entró un desorden Allí En la En la familia De Abraham En su Territorio Empezó el desorden Por todo esto Que está Por causa De su duda E impaciencia Y Sacaron A Agar De allí De la tienda O del lugar Donde vivían Y Pero como Dios Es bueno Pues el hijo Que traía en su vientre No era culpable Y Dios Se apiadeó De él Y también De la mujer Veamos Lo que dice En Génesis 16 11 O sea Ella está ahí Lamentándose Etcétera Etcétera Pero viene El ángel De Jehová O sea Que es Cristo Fíjense Que bueno es El Señor Además Le dijo El ángel De Jehová He aquí Que has concebido Le dice Agar Y darás a luz Un hijo Y llamarás Su nombre Ismael Ismael ¿Saben? Yo creo que todos Lo saben O al menos La gran mayoría ¿Sabían Que los árabes Los más Sacérrimos Enemigos De los israelitas Son los descendientes De Ismael? ¿Si sabían? La gran mayoría Los que no saben Ahora lo saben Fíjate Desde milenios Atrás Hasta la fecha El error Por la duda Y la impaciencia De Abraham Y de Sara Se siguen Peleando Entre árabes Y judíos Que son medios Hermanos Por eso hermanos El Señor Siempre nos invita Yo pongo La vida Y la muerte Frente a ti La bendición Y la maldición Escoge la vida Escoge lo bueno Yo quiero bendecirte Que te dice el Señor Y cuando Asalte La duda La impaciencia Tranquilo No te aceleres Piénsalo Ora Pídele al Señor Confirmación Y hasta que estés seguro Y tengas la paz En tu corazón Tomas la decisión ¿Cuántas veces? ¿Cuántas? Son incontables Me faltan Manos Y pies Dedos De los pies Para contarles Todas las experiencias Que he tenido Como esta Típica Pastor Me quiero casar Ay ¿Con quién? No Pues es un muchacho De mi trabajo ¿Es cristiano? No Pero Es mejor Que los cristianos No Mira Es que la palabra De Dios Todo lo que ustedes Ya saben ¿Cierto? Bueno Y como nosotros No gobernamos Las vidas De ustedes Nada más Los encauzamos Los pastoreamos Les ponemos Delante de ustedes La verdad Las advertencias Los engaños Que pueda haber Los pastoreamos No gobernamos Sus vidas Porque eso sería Manipularlos Ustedes tienen Una voluntad Que Dios les dio Entonces Nosotros nada más Les planteamos El panorama Mira Te aconsejamos Que escojas Esto es lo conveniente Espérate No seas impaciente Es que Se me está pasando El tren ¿Cuántas Jovencitas O cuántas mujeres Cuántos varones Por impacientes Terminaron Casándose ¿Conoces algún Caso por lo menos? ¿Cómo terminó? A los seis meses No pasa ni mucho Tiempo A veces hasta menos Pastor Me golpea ¿Quién? Un esposo Ah Y no me da De comer Y quiere que yo Lo mantenga Ah ¿Saben qué les digo yo? Nada ¿Ya qué les digo? Si ya les dije Pastor Ayúdeme Pues ¿Cómo? Yo te quise ayudar Sí Pero es que Yo estaba segura Porque dijiste Que se te iba el tren Se te pasaba el tren O como Un muchacho Me dijo Yo no quiero Quedarme a vestir santos Es un dicho O sea Yo quiero casarme Yo no me quiero quedar Cotorro O sea Por impacientes Miren Mi hermana en la carne Se casó A los 42 años Creo Por aquí estaba su hija En la mañana O está aquí No Era en la mañana Cuando ella se casó Ya no tenía Su menstruación El que es su esposo Hoy son pastores ellos Yo le dije Oye Cuando me dijo Que se quería casar Con mi hermana No, está bien Le dije Oye Ya no Humanamente Ya no podrán tener hijos Dice No, no importa Si Dios quisiera Darnos hijos Pues nos lo da Y bienvenido Bueno Pasaron No sé cuántos años No tengo Los datos así exactos Porque viene a mi mente En este momento Este caso Ya no menstruaba Ya no arreglaba Ya casi llegaba A los 50 años Y que queda embarazada Y su hija Se llama Zoe ¿Cuántos la conocen? Que es panderista Bueno Acaba de tener su bebé Fíjense Mi hermana Ya es abuela De algo totalmente imposible Para el ser humano Yo me acuerdo Que tuvo pretendientes Y me decía Oye Fíjate que me pretende fulano Y aparte de ser su hermano En la calle Pues era su pastor Y él le decía ¿Sabes qué? Mira Observa esto Esto y esto Y esto Y toma una decisión No, ¿sabes qué? No, no me voy a casar Bueno Yo no te estoy Coaccionando O manipulando No Yo te pongo nada más Y tú decides Pues no me caso Así fue como con tres Cuando se le presentó El que hoy es su esposo Dije O sea No había nada Que impidirle Dije No Yo te caso Hermanos Supo esperar Oye Es abuela ¿Por qué no le da un aplauso Al señor? Pero Abraham Se precipitó Hay que entender Que cualquiera De nosotros Puede fallar ¿Están conscientes? Pero Dios Está allí Al tanto Para levantarnos Hermanos Pero hubo consecuencias Sí Y hasta la fecha Después de miles de años Miren Con decirles que La impaciencia De Abraham Y de Sara Ya me afectó A mí De manera directa Ah caray ¿Cómo? Déjenme contarles Una vez Un hermano Me dijo Pastor ¿Conoces Israel? Yo le dije No La nación de Israel Le dije No ¿Te gustaría conocer? Le dije Sí ¿Cómo no? Claro Que a quien no le gustaría Conocer Imagínate Pararte ahí En el monte Donde Jesús Dio El sermón De las bienaventuranzas Ir al monte Carmelo Donde Elías Se peleó Con los profetas De Baal Ir al río Jordán Y donde se Donde se bautizó Jesús Y donde Juan el Bautista Decía Bola de víboras No, no, no Pues es emocionante No Dice Pues pastor Fíjese que Dios Vamos a ir a Israel Mi esposa y yo Y Dios puso En nuestro corazón Le queremos regalar El viaje Nosotros le pagamos Todo De veras Sí Dice Ay pues muchas gracias Faltaban Se compraron los boletos Faltaban como cuatro meses O más Para ese viaje Todos los días Yo tenía presente El viaje Y se fue acercando La fecha Un mes Dos semanas Una semana Híjole Híjole Que tremendo Y yo leía Para estar más Al tanto De los lugares No Dice Y que tremendo Va a ser una experiencia Bien bonita Tres días Para El viaje Dos días No Pues bien emocionado Ya estaban las meletas Todas listas Dos días No Casi ni dormía Un día Y que creen Se les ocurre A los árabes A los ismailitas Y a los judíos Agarrarse a bombazos Allá Y se cancela El viaje Y yo dije Abraham Abraham Hermanos Van tres viajes Que se cancelan Con todo pagado Por culpa de Abraham Pero con lo que le voy a decir Ya no se va a reír Es muy serio Las decisiones Que tomamos Si usted toma Malas decisiones Es más Algunos De su desorden En el que vivían De su falta De tacto Y sabiduría Inteligencia Para tomar Buenas decisiones Hoy Tienen un desorden Que son las consecuencias De sus malas decisiones Fíjate Hasta donde Afectan Las malas decisiones Las desobediencias Que hacemos Puedo afectar A mi esposa A mis hijos A mis nietos A mis abuelos A los abuelos A los padres De mis nietos A los vecinos A los amigos No solamente una generación Dos generaciones Tres generaciones Cuatro Estamos hablando De miles de años De esto que le sucedió A Abraham Y hasta el día Dile al Señor Sembrar desorden De sembrar desorden Jesús 17 Estaba más tranquilo Más tranquilo Más calmado Había aprendido Muchas lecciones Y ya en el ocaso De su vida De su vida Cuando ya no había Recursos Ya no había Otra cosa Más que hacer Más que hacer Que confiar Era la única opción Que tenía Para tener un hijo Confiar plenamente En Dios Dios lo llevó Al Al borde Del barranco Y cuando Abraham Tenía 99 años Dios se le apareció Y le dijo Yo soy el Dios Todopoderoso Y mira lo que le dice Obedéceme siempre ¿Cuándo? Yo soy el Todopoderoso Abraham Obedéceme siempre Y pórtate con honradez No andes con tus mentiritas Y con tus cositas No necesito Que me ayudes O creen ustedes Que Dios necesita Que le ayudemos Él puede solo Pero ha decidido Incluirte Y Dios te quiere usar Pero si no obedeces Va a encontrar A otro Que le obedezca Yo sé Que si no le hubiera Obedecido a Dios De salir de la iglesia Donde estaba Para iniciar Lo que es Casa de oración Él hubiera encontrado A otro A él nadie Lo detiene Él solo busca Que le creamos Y le obedezcamos Punto Por eso le dice Mira Abraham Yo necesito La ayuda de nadie Yo soy Todopoderoso Obedéceme Y pórtate Con honradez Yo imagino Abraham así El viejito Versículo 2 Voy a hacer contigo Un pacto Le dice Voy a hacer Que tengas Muchos Muchos descendientes Dice esta versión Me gusta Al oír esto Abraham Ya no discutió Fíjate Ya no le respondió Se inclinó En señal de respeto Si señor Si señor Si Y se humilló Está bien señor Si como tú quieras Hacerlo Dios había avanzado Mucho En el corazón De Abraham Entonces Dios Le dijo En este pacto Que hago contigo Te prometo Lo siguiente De ti nacerán Muchas naciones Por eso Ya no vas a llamarte Abraham Y ahí le cambia El nombre Abraham significa Padre excelso Si no te llamarás Abraham Que es padre De muchas naciones De una multitud Como las estrellas Del cielo Que eran Que estaba representado Ahí En esas estrellas Versículo 5 Ya no vas a llamarte Abraham Sino Abraham Porque serás El padre De muchas naciones Y muchos De tus descendientes Serán reyes Nada más Por mencionar Algunos Ezequías David David El cantor De Israel Salomón El rey Más sabio Que ha existido Y un montón De reyes De un linaje Que salió De él Si tú me crees Fíjate hasta Donde es Obedéceme Y no te la vas a acabar Con las bendiciones Que tengo para ti Pero obedéceme Abraham Y sea honrado Dice el versículo 9 Aquí sucede Un episodio Bien interesante Pero Dios Le respondió Estoy Brincando Algunos pasajes Si ustedes quieren Leer toda la historia Hoy en la tarde Les va a bendecir Muchísimo Lean hasta El capítulo 22 Desde el versículo Capítulo 12 Al 22 Y es extraordinario Bueno Pero Dios Le respondió Abraham Mira Sara misma Ella misma Va a darte Un hijo Y Abraham Así Ya se lo había prometido 24 años atrás Y tú le pondrás Por nombre Isaac O sea Dios le dijo Pero yo te ordeno Que le pongas Isaac Ese va a ser el nombre Pero a mí me gusta Pancho Pues aunque te guste Quiero yo Que le pongas Isaac Y por qué le puse Isaac Isaac significa Risa Por qué le puse así Miren por qué El Señor Tiene hasta sentido Del humor En ocasiones Dice Le pondrás por nombre Isaac Mi pacto Con él Y con sus descendientes Durará Para siempre ¿Se acuerdan cuando Dios Dios aparecía Y decía Yo soy el Dios De Abraham De Isaac Y de Jacob Los tres patriarcas De Israel De Abraham De Isaac Su hijo Y de Jacob Hijo de Isaac Entonces cuando Se entera Sara De que Dios le dice De tu misma esposa Sara Vas a tener el hijo Sara se entera Y suelta la carcajada ¿Por qué? Porque estaba bien viejita Y miraba al viejito Y decía Ay el viejito ¿A poco se va a poner romántico El viejito? No ¿Cómo? Y luego yo estéril Y se rió Capítulo 18 Versículo 12 Así que ella Saraí Se rió Y dijo Entre dientes Así Eso sería muy bonito Pero mi esposa Y yo ya estábamos Muy viejos Para tener un hijo O sea Ya así como Que no Pues ya ¿Para qué? No Pues ya ¿Cómo? No Pues Entonces Dios le dijo a Abraham Ahora ¿Por qué no le dijo a Sara? ¿Por qué se dirigió a Abraham? Porque Abraham era la cabeza del hogar Miren Este principio Para los que aconsejan O aconsejarán Para los pastores Yo como pastor Los pastores aquí Como principio Cuando aconsejamos un matrimonio Nos dirigimos al varón A ver hermanos Aquí estamos a sus órdenes ¿En qué podemos servir? ¿Cuál es la situación? Y luego La esposa No es que fíjese Le pregunté a su esposo Hermana Permítame Y luego No hermanos No no así no es Hermana por favor No hay un desorden Espantoso Nos damos cuenta Sí Que hay un desorden total Y ella se insiste Y nosotros Yo dirijo mis ojos Y mi mirada al esposo Oye No hermano Te estoy preguntando a mí Contéstame tú Y luego Bueno hermano ¿Ya oíste? Una vez ¿Ya oíste? Le digo Está bien A ver Te estoy preguntando esto No bueno No es que así no es Hermana por favor Dios hizo lo mismo Sara se ríe ¿Y por qué no le reclama Sara? Se dirige con Abraham Como diciendo Tienes que trabajar con ella Tienes que ministrarla Ahora tú eres un hombre Más sólido en la fe Y ella está debilitada Y hasta se rió De lo que te estoy prometiendo Es responsabilidad Del varón Ministrar a la esposa ¿Cuántas esposas dicen amén? Y entonces Dios le dijo a Abraham ¿De qué se ríe Sara? Estoy en el versículo 13 ¿Acaso no cree que puede ser madre A pesar de su edad? ¿Hay algo que yo no pueda ser? En la Reina Valera Dice ¿Hay algo imposible para mí? Y le dice El año que viene Por estos días Volveré a visitarte Y para entonces Sara Ya será Madre Híjole Y el viejito Abraham dijo Si le creo Claro que Dios Me lo va a cumplir No dice la Biblia Pero seguro fue con ella Y la ministró Es que mira Sara Dios es fiel ¿Cuándo nos ha mentido? ¿Cuándo nos ha fallado? Nosotros somos Los que hemos sido Los que hemos fallado A Dios Él nunca nos ha fallado Y se calmó la viejita Génesis 21 Dios cumple su promesa Versículo 1 Tal como Dios Se lo había prometido Sara quedó embarazada Gloria a Dios Y en la fecha señalada Tuvo un hijo de Abraham O Abraham Quien ya era muy anciano Y vean este detalle mínimo En la obediencia de Abraham Abraham le puso por nombre Isaac Porque aunque a él le gustaba Pancho Pero él dijo No, pero yo Yo quiero obedecerle a Dios Y él me dijo Le vas a poner Isaac Así es que se va a llamar Isaac Y Sara Pero me gusta Pepito Se va a llamar Isaac Ya mujer Ya tomé la decisión Soy el varón Dios me pide cuentas a mí Así es que No, está bien Isaac Porque te reíste Pero finalmente hermanos Ahí no terminó El aprendizaje de Abraham De pronto llegó La prueba más dura De su vida Dios quería darle La última purificada A la fe de Abraham Para poderle Haberle llamado El padre de la fe El niño nace Dicen los entendidos Que cuando este Pasaje de Génesis 22 Versículo 1 Isaac ya era un niño Como de 12 años Leamos Génesis 22 1 Aconteció después De estas cosas Que probó Dios Abraham Y le dijo Abraham Y él respondió Aquí estoy Señor ¿Qué quieres? Lo que tú digas Eso hago M aquí En el hebreo Es una expresión En la Biblia Así de Señor Aquí estoy tu siervo Dime que tu siervo Escucha Lo que quieres que haga Lo que me digas Eso haré Híjole que tremendo Una obediencia Totalmente incondicional Pues ya sabía Que obedecer Le traía todas las bendiciones Aunque lo hacía Porque amaba a Dios Y llegaban las bendiciones Como borbotones de agua Y él respondió A mí aquí Y dijo Toma ahora tu hijo Tu único Isaac Porque tenía el otro Ismael Dijo No, no A Isaac Al que yo te di Ahora te lo voy a pedir A quien amas Y vete a tierra de Moriah Y ofrécelo Allí en holocausto Sobre uno de los montes Que yo te diré No es cualquier monte Abraham No es donde tú quieras Hacer O servirme No, no, no Es donde yo te diga Así es que tranquilo Y Abraham No, sí, sí No Y estaba bien pulidito Sí Donde tú me digas Yo voy Y le corto el cuello Lo ofrezco en sacrificio Y ya te lo entrego Y Abraham Versículo 3 Se levantó Muy de mañana Preparó su asno Tomó consigo Dos siervos suyos Y Isaac su hijo Y cortó leña Para el holocausto Y se levantó Y fue al lugar Que Dios Le dijo No vayas a saludar Que Dios No te diga Nunca se me olvidará Cuando el Señor Me dijo Ahora te vas a Argentina Pues me voy Él es el que manda ¿No? Y nos fuimos Y obedecimos Y Dios nos bendijo Que ese es otro tema ya O en otra ocasión Hablaré un poco Pero dice el versículo 4 Al tercer día Alzó Abraham sus ojos Y vio el lugar lejos Entonces dijo Abraham A sus siervos Miren lo que dijo Vean Noten el lenguaje De la verdadera fe Una fe ya bien sólida Espérense aquí Les dice a sus siervos Con el asno Y yo y el muchacho Iremos ahí Y vamos a adorar al Señor Adoraremos Y volveremos a vosotros Que acaso un sacrificio No quita la vida Abraham está acostumbrado A ofrecer Donde él vivía En el paganismo A ver y a ofrecer Incluso Gente Seres humanos En sacrificio A los dioses De manera que Él pudo haber Reflexionado Bueno Yo antes en el paganismo Ofrecía hasta Seres humanos Que se yo Y ahora que conozco Al Dios vivo Y me lo pide Pues se lo doy Ahora Y aquí empezaba Pero su fe Como ya estaba sólida Ya pensaba Con más inteligencia Ok, ok, ok Y se calmaba Ya sabía Que su impaciencia Lo había llevado A cometer Ok Él me dijo Que Que me va a dar Un hijo Me lo dio Me dijo Que de De ese linaje De esa descendencia Vendría Vendría El Mesías En ese tiempo Él ya había entendido Que de ahí Nacería el Mesías Entonces Si él me lo pide Que yo se lo Sacrifique Lo voy a hacer No entiendo Aquí ya Se me agotó El disco duro Ya no me cabe Más información Pero yo voy a obedecer Porque si él dijo Que va a tener Descendencia Yo no sé Cómo me lo va a regresar Pero él me lo va a regresar Así es que Siervos Espérense aquí Vamos a ir a adorar Al Señor A ese monte Y luego vamos a regresar Eso es fe Pero fe 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 genuina Hermanos Fe con un sustento En la palabra de Dios En el trato con Dios En la comunión con Dios No No una fe ciega Así que No, no, no Es una fe basada En la fidelidad de Dios ¿Entendieron? Dice en el versículo 6 Tomó Abraham la leña Del holocausto Y la puso Sobre Isaac su hijo Y él tomó en su mano El fuego Y el cuchillo Allá va con una entorcha Y un cuchillo Y fueron ambos juntos Entonces habló Isaac Abraham su padre Y le dijo Padre mío Le dice Él respondió Veme aquí mi hijo ¿Qué pasó? Él le dijo Era aquí el fuego Y la leña ¿Mas dónde está el cordero Para el sacrificio? Y respondió Abraham Dios proveerá Dios proveerá De cordero hijo Para el holocausto Tranquilo Mira hijo mío Tú camina Dios va a proveer Pero dentro de él Seguía esa lucha ¿No? Pero decía Y si no No, no, no Todo me ha cumplido ¿Por qué no va A cumplirme? Esto último Ya en el ocaso De mi vida E iban juntos Y cuando llegaron Al lugar Que Dios le había dicho Miren como subraya Dios Todo eso La Biblia Como subraya Todos esos detallitos Hasta en lo mínimo Y cuando llegaron Al lugar Que Dios le había dicho Edificó allí Abraham Un altar Compuso la leña Y ató a Isaac Su hijo Y lo puso en el altar Sobre la leña Y extendió Abraham Su mano Tomó el cuchillo Para degollar A su hijo Entonces el ángel De Jehoá Que es Cristo Le dio voces Desde el cielo Y le dijo Abraham Le habló fuerte Abraham Dos veces Y él respondió A mí aquí Y con el cuchillo Así Dice Y le dijo No extiendas Tu mano Sobre el muchacho Tranquilo Ni le hagas nada Porque ya conozco Que temes a Dios Respetas a Dios Y obedeces a Dios Tu fe está En el máximo nivel Veinticuatro kilates Abraham Baja el cuchillo Por cuanto No me rusaste Tu hijo Tu único Entonces Alzó Abraham Sus ojos Y miró Y aquí A sus espaldas Un carnero Trabado en un zarzal Por sus cuernos Y fue Abraham Y tomó el carnero Y lo ofreció En holocausto En lugar de su hijo Y llamó Abraham El nombre de aquel lugar Jehová proveerá Por tanto Se dice Hoy En el monte De Jehová Será provisto Y llamó El ángel de Jehová Abraham Abraham por segunda vez Desde el cielo Y le dijo Por mí mismo He jurado Le dijo Dice Jehová Que por cuanto Has hecho esto Y no me has rehusado Tu hijo Tu único hijo De cierto Te bendeciré Y multiplicaré Tu descendencia Como las estrellas Del cielo Y como la arena Que está A la orilla Del mar Y tu descendencia Poseerá Las puertas De sus enemigos En tus simientes Serán benditas Todas las naciones De la tierra Por cuanto Obedeciste Mi voz Wow Por cuanto Me obedeciste Abraham Tú lo vas a ver ¿Se acuerdan Cuando Jesús dijo Abraham Vio mi día Y se gozó Pero cual fue El asunto Por cuanto Me obedeciste Hermanos Esta es la historia De como inició La promesa De Dios Para volvernos Al orden De Isaac Nació Jacob De Jacob Nacieron Doce hijos Uno de ellos Se llamó Judá De esa tribu Nació Jesús Que fue llamado Y es llamado En la Biblia El león De la tribu De Judá Dale un aplauso Al Señor Hermano Gracias Señor Gloria a Dios Que historia Así Así Se inició La promesa Hermanos Nació Jesús Hoy vive Nuestro corazón Estamos aprendiendo Estamos entrando En el orden De Dios Póngase de pie Vamos a glorificar Al Señor Levanta tus manos Al Señor Y dile Gracias Señor Dios fiel Gracias Señor Porque cumples Tus promesas Nosotros somos Los que dudamos Somos impacientes Ayúdanos Señor En nuestra debilidad Gracias Señor Por las pruebas De la fe Que tú permites Y permitirás En nuestra vida Porque estas Purificarán Nuestra fe Y nos llevarán A las alturas Contigo Señor Porque a través De la fe Y la paciencia Heredamos Las promesas Pero es necesaria Una purificación Venimos del paganismo Como Abraham Y no estamos Habituados A la obediencia Sino a la desobediencia Y por eso Hemos vivido En un desorden Pero ahora en Cristo Cristo Vino a Buscar y a salvar Lo que se había perdido A meter En nuestras vidas Nuestros pensamientos Nuestros pasos En orden Gracias te damos Señor Por Jesús Ahora cada uno De nosotros Hará su parte Obedeciendo Tus mandamientos Muchas gracias Padre En el nombre de Jesús Que Dios les bendiga